NJIT NJIT fue la primera en ofrecer un programa de licenciatura en Ciencias Forenses en New Jersey. Alice, quien cursa el tercer año de Ciencias Forenses en la Especialidad de Biología, está aquí para hablarnos de esta fascinante carrera. No sé ustedes, pero a mí me encanta un buen drama de crimen en la televisión. Pero aquí en NJIT separa la realidad de la televisión. Alice, la escena es toda tuya. Muchas gracias Lorena. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy una estudiante de tercer año aquí en NJIT en la carrera de Ciencias Forenses. Hay dos razones por las cuales decidí transferirme a NJIT. Es una escuela en la cual estoy segura de que voy a recibir una excelente educación y no se encuentra muy lejos de casa. Ustedes se preguntarán qué son las Ciencias Forenses. Las Ciencias Forenses son una área amplia de disciplinas que aplican métodos científicos a evidencia de casos tanto civiles como criminales. La razón por la cual NJIT es el mejor lugar para estudiar Ciencias Forenses es porque es una universidad enfocada en las ciencias. Y todo científico forense necesita una base sólida en la ciencia. La facultad de NJIT quiere que seas exitoso en tus estudios y se enfocan en tu desarrollo tanto personal como profesional. Para que estés preparado para cualquier reto en el futuro. Mis profesores son expertos en su campo y buscan que sus estudiantes estén siempre al tanto de nuevos acontecimientos en la ciencia. Por ello, traen invitados especiales en diferentes áreas de la ciencia forense para darnos charlas. Organizan excursiones a laboratorios y oficinas de médicos forenses. Y NJIT tiene carreras en campos altamente especializados como FinTech, psicología cibernética, diseño industrial, ciencia de datos y la lista continua. Si estás interesado en una carrera en STEM, NJIT tiene el curso para ti. Una de las cosas que me han gustado de NJIT es que he podido conectar mis intereses académicos y mi vida social. Si eres alguien a quien le interesan las actividades extracurriculares, NJIT ofrece un sinnúmero de organizaciones estudiantiles. Yo he tenido la oportunidad de ser parte de NJIT Green. Es una organización que intercede por los problemas climáticos y trata de concientizar a los estudiantes en cómo vivir una vida más sustentable dentro y fuera de las instalaciones de NJIT. Eso es todo de mi parte. Vemos contigo, Lorena. No tenía idea de la cantidad de trabajo práctico y de laboratorio que requiere la ciencia forense. Y la tuya es solo una de las muchas carreras innovadoras en NJIT. Con licenciatura en FinTech y psicología cibernética, entre otros, NJIT prepara a sus estudiantes para todos los nuevos empleos en tecnología. Cuídate, Alice, y mucha suerte en tu primer caso. No. 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 No.